Señor, no queda de mí, no quiero aguardar de ti, Más de mí, no queda de mí, no quiero aguardar, Más de mí, no queda de mí, no quiero aguardar, Más de mí, no queda de mí, no quiero aguardar, Más de mí, no queda de mí, no queda de mí.